Malagueña, sal de rosa, besar tus labios quisiera, besar tus labios quisiera... A ver, mi identificador de canciones, Alejandro... ¿Esta cuál es? No, estás muteado. Por eso no te oigo. La malagueña, ¿no? Sí, ¿en qué película la cantan? Está llevándola... No me acuerdo en Enamorada. Exactamente. Y que además le hacen un close up, como se llama, un acercamiento a los ojos de María Félix. Mientras está oyendo la serenata que le está llevando el general, que es Pedro Armendariz. Oye, esa mujer era guapa hasta cuando estaba acostadota. Era guapa hasta que estaba sin pintar. Se acostaba pintada con las pestañas. ¿No sabes qué? A mí me parece que era una mujer muy bella, pero no es una mujer que yo viera, por ejemplo, que me provocara algo. Es decir, reconozco que es muy increíblemente hermosa, pero me parecía tan fría. O sea, cuando veo sus películas no me dan ñañeras. Lilia Prado, por ejemplo. Qué bueno, qué bueno, qué bueno, Alejandro. Qué bueno. Busca en el diccionario eso. No era una... Y... Carlet Johansson. Y verás que... Sí, claro. Bueno, es otro tipo de belleza. En aquel entonces era ella. Era Miroslava. Lilia Prado era... No, bueno, Lilia Prado. Sí, pero destacaban, me refiero a las más elevadas, porque Lilia, quién sabe por qué, no pasó a la primera fila. Por los papeles que le daban, yo creo. Por su tamaño. Por Chaparrita. Porque era, bueno, era considerada vulgarzota. Sí, ándale. Sí, ándale, ándale. Y los papeles que le daban iban de acuerdo a esa mentalidad, porque era demasiado exuberante lo que no era ninguna de las dos que mencionaste, ni Miroslava, ni María Félix. Y me falta una más que llegó a competirle a María Félix en el lugar. Elsa, Elsa Aguirre. Esa mera, sí. Muy niña, claro. Le competía en edad, que era lo peor. Sí. Y ahí está difícil que le ganes a alguien. Bueno, es que un día como hoy, en Los Ángeles, California, un hombre que estaba muy enfermo, pide su pistola. Y en el hospital, se da un balazo. Siempre se ha discutido. Bueno, si se dio un balazo por miedoso de las consecuencias que podía tener el asunto, o porque era muy hombre y dijo, yo no me voy a ver en esas. Pero lo curioso es que estando en el hospital, le dieron el diagnóstico, le dijo a su familiar, vete a la casa y tráeme una pistola. Se fueron a la casa y le trajeron la pistola. Y la ocupó. Pero, ¿sabes qué? Él recién había terminado de filmar. ¿De quién estoy hablando? De Pedro Armendariz. Ajá. Él recién había terminado de filmar la película con James Bond. ¿De James Bond? De James Bond. Bueno, y durante la filmación, él había estado sufriendo de dolores intensísimos. Muchas de las escenas las tuvo que hacer sentado, porque no soportaba los dolores que tenía, sobre todo en la cadera. Entonces, él sabía que ya para él no iba a haber un futuro ni medianamente promisorio. ¿Quién sabe cuál sería su razonamiento por eso? Sabía que era una sentencia de muerte. ¿Larga y dolorosa? Sí. Seguramente, sí. Y probablemente ya tenía algún síntoma, porque obviamente se sentía muy mal. No, ya cuando filma con James Bond, ya él ya sabía que tenía cáncer y ya sabía que estaba muy mal. Enamorada. Es una de sus películas. Flor Silvestre, María Candelaria, Bugambilia, La Perla. Tiene un montón de películas interesantísimas. Y eso que nada más levantaba la ceja. Su mejor actuación era levantando la ceja. Y aunque hay una que dicen que es la que mejor lo representa, como era en la intimidad. Donde hace el papel de un pelotari. Que también tiene la curiosidad donde no trae bigotito. ¿Qué es cuando la noche acaba? No, casi, casi. Cuando la noche no sé qué. ¿Cuándo la? ¿Avanza? La noche avanza, sí. Oye, pero ¿sabes a mí en qué película me cae mal, 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 mal? En el bruto. La que hace con Buñuel. Ay, sí, es un bruto, Liliana. No, pero fíjate que a mí me conmueve muchísimo la de enamorada. Porque así como ves ahí al macho mexicano, gallardo y bravucón y todo lo que quieras. Pero también ahí tiene una parte en donde se sublima y se muestra sentimental, melancólico, enamorado. Y el que un actor, y más con la presencia del señor Pedro Armendariz, pudiera darte esas diferentes facetas. Lo hacía un actor de primera. Aparte de guapo. Con muchísima presencia. Mucha, mucha presencia. No nada más que levantara las cejas, sino era todo lo que imponía él. Lo ves en la malquerida y también, oye, este tipote, te apantalla. Pero te digo que también el ver esa reversa de que se muestra sentimental, de que es un hombre que con toda esa gallardía que muestra, también es muy sensible. ¿Cuándo? ¿Cuándo está con el padre? Sí. Y cuando va con María Félix a pedirle perdón. Pues es que era un súper actor. Pues un día como ese quitó la vida, Pedro Armendariz.